Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este nuevo contacto internacional en el marco de la consulta por la calidad educativa. En esta oportunidad conversaremos desde Barcelona, España, con María José Matrina Andrés. María José es psicóloga y pedagoga de profesión y coordina uno de los cuatro equipos que ha organizado la Fiscalía de Menores en Barcelona. Con ella vamos a trabajar el tema de nuevas tecnologías, impacto de nuevas tecnologías, pero también sobre todo el tema de conductas de ciberacoso en niños y adolescentes. Bienvenida María José a este contacto internacional. Muchísimas gracias, es un placer. María José, ¿cuál es el impacto del cambio tecnológico en la educación? Es bien sabido, en el caso de Venezuela, imagino que igual en España, la mayoría de los que trabajamos en la docencia nacimos entre los 60 y los 80 y nuestros alumnos nacieron desde los 90 a la fecha. Entonces pareciera que hay un desfase generacional, habida cuenta que la revolución tecnológica es a partir de los 90, el impacto en los sistemas educativos. ¿Cómo se caracteriza esa nueva realidad de las redes informáticas, de la nueva tecnología en los sistemas educativos en el caso de España? Bueno, Presky les llamaba a los nativos digitales, esta generación que ya ha nacido y que ya de una manera espontánea saben cómo utilizar un teléfono móvil o cualquier tablet o ordenador. El ámbito del cual yo parto la experiencia, del estudio que he hecho y de lo que estoy trabajando está reducido a lo que es el ámbito de la justicia juvenil, es decir, situaciones de acoso a través de nuevas tecnologías que nos llegan a la Fiscalía de Menores y que psicólogos, trabajadores sociales, educadores y pedagogos, pues exploramos estas conductas y orientamos para una respuesta a nivel judicial cuando ya ha habido una denuncia por una producta de este tipo. Tuve la ocasión de participar en un estudio también de la Universidad Autónoma en el ámbito de escuelas de secundaria aquí en la provincia de Barcelona y claro, el impacto es tremendo porque las tecnologías están en expansión y en alza en el uso que hacen los jóvenes cada vez a unas edades más inferiores y es una conexión permanente. En el último estudio que ha hecho una entidad aquí en España que se llama Protégeles a inicios de 2014, se puede consultar en la web, hay unos datos realmente preocupantes del uso que hacen menores de 11 años, de 14 años sobre los teléfonos móviles con internet, que claro, a veces ocasionan, es una herramienta que es muy productiva, muy interesante, pero puede hacer mucho daño. En España, bueno, la realidad es que cada vez en el ámbito de mi trabajo nos llegan más casos de jóvenes que realizan una manera de realizar el daño a la otra persona a través de unas amenazas, lo hacen a través de un programa de mensajería en Tastane como por ejemplo el WhatsApp, a través de un smartphone. Claro, esto es incontrolable para muchos padres y para la escuela también, pues a veces es muy difícil llegar a incidir en este tipo de conducta de los niños y de los adolescentes porque escapa al control de la autoridad educativa. Y el ciberacoso está más referido a tema sexual, tema de violencia, tema de chantaje o golpea la autoestima de los jóvenes. ¿Cuál es la característica de ese ciberacoso? El ciberacoso entendido como que es una conducta que se produce de un maltrato entre iguales, si fuéramos entre iguales, no entraría para ceñir lo que sería, bueno, sería el ciberburi, si fuéramos, ¿no? Otro niño o de un adolescente a otro adolescente. En un espacio de relaciones como puede ser un vecindario, una escuela o lugares de ocio donde suelen frecuentar, ¿no? A través o también un grupo de amistades o también habitual en lo que serían las relaciones pues de pareja, las fases de experimentación del amor romántico, ¿no? Lo que es cierto es que se da en estas situaciones y lo que es importante es que se da, tienen características similares a lo que sería el acoso escolar, ¿no? Que es una manera, es repetitiva, una conducta repetitiva que se da durante un tiempo y donde hay una relación, se está haciendo una relación de dominio de poder de uno hacia el otro, ¿no? Ajá. ¿Y cuáles son las consecuencias más directas en la psiquis del niño y del adolescente de ese ciberacoso? Sí. De las conductas de ciberacoso que serán más habituales en los niños y en los adolescentes estarían de tres tipos, ¿no? Y las características pues son muy comunes, ¿no? Entre ellos, lo que sería el ciberbullying, que sería el acoso entendido a través de las nuevas tecnologías pues quedan para ofender, amenazar, chantajear, producir mal a la otra persona y después sería pues el sexting, ¿no? Que sería el envío voluntario de realmente un adolescente, envía una foto un poco sexy a su amigo o a su novio y a partir de allí pues se expande esa imagen a un núcleo incontrolado de personas a través de las redes sociales, ¿no? Y después sería otro tipo de conducta como sería la grabación de una pelea entre jóvenes o un grupo de jóvenes agrega a otro, eso se graba y después se cuelga en una plataforma como YouTube, ¿no? Para hacer publicidad y para a veces pues bueno, para hacer extensión de la acción, ¿no? Estas son las conductas de ciberacoso más habituales y las conductas de riesgo que se dan más en los niños y adolescentes. El ámbito que yo conozco es el ámbito que las denuncias que nos llegan a la Fiscalía de Menores, ¿no? Estos tres. Las características en cuanto a los infractores, dijimos, los chicos que producen estas conductas se sitúan en la escuela secundaria, en las franjas de edades inferiores, el porcentaje mayor de la más abundante de casos, coincide con unos estilos de familia, un estilo permisivo en el cual pues bueno, hay una atención, una cura de los afectos, pero a veces falta el control y ese ejercicio de la autoridad paterna en ese sentido, ¿no? Y después pues bueno, es las ganas de perder el control, a veces son chicos retraídos que lo que no se atreven a hacer, por ejemplo, en un cara a cara lo hacen a través de las redes sociales y en cuanto a las víctimas, pues son chicos con dificultades en relación a veces, hay un dentro de lo que es ya la infancia, la adolescencia, que de por sí ya es vulnerable, pues hay un añadido, como pueden ser chicos, por ejemplo, aquí en España, que han migrado de otras culturas, de otros entornos y en una etapa adolescente, con lo cual hay una privacidad, hay una limitación a lo que serían las relaciones sociales y estos son unos medios que favorecen mucho la expansión y las posibilidades de conectar con otros, ¿no? Y después pues bueno, chicos con discapacidad, que están más expuestos a este tipo de conductas y después las chicas. La victimización, el estudio que yo hice, era un grupo de Ana, dijéramos, será más la victimización en chicas que en chicos, ¿no? Este tipo de conductas. O sea, que las chicas poco hacen ciberacoso, fundamentalmente un problema de los varones. Es un problema de valores y también de lo que es el poder y el control del otro. Dijéramos, yo a lo mejor soy débil delante del otro, pero si tengo una herramienta como puede ser un teléfono mobile que está 24 horas con la posibilidad de hacer daño a la otra persona con llamadas, con mensajes, con mensajes de texto o bien con WhatsApp, por ejemplo, es una permanente posibilidad y además la seguridad que me puedo yo sentir, el hecho de estar protegido con la pantalla, digamos, del anonimato. Nadie sabe que lo estoy haciendo yo, que eso no es cierto, ¿no? Pero decíamos, quedas un poco protegido, resguardado detrás de la herramienta tecnológica, ¿no? María José, ¿qué ocurre en la sociedad actual para que los jóvenes comiencen desde temprana edad a expresar su agresividad de alguna manera con este ciberacoso? Un fenómeno que no ocurría antes, no estoy diciendo que antes era mejor y ahora es peor, no estoy diciendo eso, pero es un fenómeno nuevo. ¿Qué está ocurriendo en la psiquis de los jóvenes y de los niños para que hagan ciberacoso? Sí. Bueno, yo un poco lo que creo es que las conductas han existido siempre, ¿no? Yo recuerdo en mi infancia en la escuela había compañeras que estaban un poco más expuestas al mote y a la broma, pero claro, esto era un espacio que estaba controlado por los profesores en la escuela o bien en la familia por los padres o el adulto que estaba a cargo de ese joven, ¿no? El problema es que ahora estas conductas se pueden dar con la violencia que estamos expuestos todos y los jóvenes más por los medios de comunicación y claro, esto escapa al control de la autoridad, ¿no? De los profesores, ¿no? En el estudio que yo hice, muchas de estas conductas se daban en los patios de la escuela, por ejemplo, o en los entornos escolares, ¿no? Conflictos que no estaban resueltos en la escuela, pues ahora se acababan de resolver de una manera con agresividad fuera de ese entorno, ¿no? Yo hago una apuesta por el desarrollo moral y el trabajo en las escuelas de concienciación, como apuntaba en el artículo, que hay una salida para este tipo de conductas con la educación en la escuela y en la familia sobre todo, y que tomar conciencia de este tipo de conductas, ¿no? Porque con la concienciación, pues bueno, es también el poder del grupo, ¿no? Y a veces son conductas que el grupo actúa como un elemento reforzador, ¿no? No sé si me explico. Es decir, uno solo no se atreve, pero a lo mejor si yo lo cuento o yo comparto esa foto o esa amenaza a través de un móvil, se toma una dimensión y se refuerza esa conducta, ¿no? Con lo cual, pues bueno, creo que se tiene que ir por allí, ¿no? Con protocolos, intervención, sobre todo en la escuela, la competencia de los docentes, la formación y que los padres estén muy alerta en la educación de los hijos, ¿no? Y ustedes han construido una metodología para determinar el ciberacoso, porque como tú bien lo señalabas, a veces es silente, a veces no los muchachos no se atreven a decir qué está ocurriendo ese ciberacoso. ¿Cómo logran detectarlo más allá de simplemente el enunciado de que los padres estén más atentos y los docentes estén más atentos? ¿Se hacen pesquisas regulares, se hace investigación regular para determinarlo? ¿Cómo trabajan ustedes? Bueno, yo trabajo en un ámbito que es el de justicia juvenil, con lo cual intervenimos en aquellos casos que llegan a los juzgados de menores, pero he tenido la ocasión también de dar una charla a padres y a escuelas, dijéramos, y a veces, por la escuela es difícil, dijéramos, visibilizar el problema, ¿no? Porque expone la debilidad, a veces es difícil de abordar y muchas veces el conflicto está, pero la escuela, dijéramos, no está atenta o no llega a prestar atención o no puede al alumno que está sufriendo la cosa, ¿no? La prevención en el ámbito escolar yo creo que es muy importante para hacer visibles estas conductas y trabajar el clima dentro del aula, ¿no? Para que haya un buen clima y el grupo sea reforzador y sea integrador, ¿no?, de todos los alumnos, ¿no? En el ámbito donde yo trabajo, que si dijéramos, ya serían chicos que han llegado a justicia juvenil, pues hacemos una apuesta por lo que sería la reparación a la víctima y la mediación. Son chicos que viven en un entorno cercano de relación, de convivencia, con lo cual eso va a ser, en el futuro van a tener que seguir relacionándose en muchas ocasiones, ¿no? Y restablecer la armonía entre la relación entre ellos y la comunidad, pues es lo óptimo, ¿no? A partir de, tengo compañeros que trabajan en el ámbito escolar, por ejemplo, la tutoría entre iguales, chicos de edades superiores trabajan a nivel preventivo, inquiriendo en el cambio de conducta a los más pequeños, ¿no? En un programa, tengo un compañero que trabaja con ese sistema, un programa se llama TEI, tutoría entre iguales, ¿no? Y entonces, pues bueno, en los casos más graves, en justicia juvenil, hacemos una apuesta por un seguimiento con un educador o bien tareas educativas con un plan de trabajo, con el cual se informa al juez de menores para que el chico reflexione sobre esa conducta, ¿no? Y restablezca y pueda reparar a la víctima el daño que la ha podido ocasionar, ¿no? ¿Cómo se produce esa reparación del daño? Sí, sí. En los casos que es posible, se contacta con la víctima, por ejemplo, y entonces, pues si esta víctima quiere, hay un mediador, una figura de un mediador, que dijéramos, después de oír al infractor, al chico, al victimario, se oye también a la víctima y si la víctima quiere, se trabaja por separado. Cada uno para la posibilidad de que alguien me encuentre, cada uno os ponga sus motivos y el menor infractor tenga la oportunidad, el victimario, de ver las consecuencias y el daño que ha podido causar. Muchas veces esta víctima está muy victimizada y no quiere, porque estamos hablando de niños pequeños, ¿no? Entonces hay otras alternativas, como puede ser una mediación indirecta o bien que el chico haga, el chico victimario, haga un trabajo a la comunidad de una manera voluntaria para poder reparar simbólicamente a esa víctima, ¿no? Y en los casos más graves, pues bueno, hay un juez de menores que determina la responsabilidad y entonces, pues, lo que se resuelve es lo que se lleva a cabo, que puede ser un tiempo de un seguimiento con un educador, donde se trabaja en aspectos de la personalidad del chico y trabaja en aspecto, ¿no? O sea, que ese último caso es el caso de los reincidentes. Sería así, ¿no? Que requiere ya una intervención más en profundidad. Bueno, reincidentes en este tipo de conductas no hay, no he, no he, no he conseguido, no hay una gran cantidad, o por lo menos que lleguen a justicia. Yo pienso que hay muchas veces conductas que no se llegan a denunciar. Lo que sí que en los casos, por ejemplo, donde hay una víctima que está muy victimizada porque está recibiendo un acoso personal y cibernético durante mucho tiempo, porque a veces hay un salapamiento de uno con el otro. A veces un niño empieza con un acoso cara a cara y acaba con una conducta de ciberacoso. Hay situaciones de años. Claro, lógicamente, eso no se resuelve con unas disculpas, ¿no? Tiene que ser mucho más allá y hacer un trabajo de reflexión con el victimario de una manera más profunda, ¿no? A través de un profesional que trabaje todo esto. Hay educadores que plantean que para evitar esto sería pertinente limitar el uso de celulares en los sectos educativos. ¿Qué piensas tú al respecto? Esto es un tema de discusión aquí en mi país y en las escuelas. Yo conozco escuelas que lo tienen limitado. El uso de celulares, como usted dice, o solamente en los tiempos libres. Pero yo creo que, o también a partir de una determinada edad, pero yo creo que hay que trabajar y hacer una apuesta por la responsabilidad. Es bueno que el chico tenga su celular o su móvil conectado, pero que haga un buen uso de esa herramienta. Esta es la apuesta que yo hago, ¿no? Hay también quien dice, bueno, a partir de una determinada edad, el chico es mejor que no tenga su móvil, su celular. Pero claro, es que hay chicos de 11 años que tienen su smartphone, ¿no? Y es mejor que sepan utilizarlo, que no utilicen esto escondidas de su familia, ¿no? Pero el tema este es un tema conflictivo en las escuelas. Y yo conozco escuelas que para evitarse problemas tienen prohibido el uso de los mismos. María José, si, atreviéndonos a soñar, si te pidiéramos tres ideas fuerza para aplicar el sistema educativo que permitiera prevenir el ciberacoso, ¿cuáles serían esas tres ideas fuerza? Como políticas públicas de la educación. Yo creo que hay que incidir mucho en la educación primaria. En la primaria. El mayor porcentaje de acoso escolar será en los primeros años de la primaria. Estudios así lo demuestran, ¿no? Y dijéramos, es hacer un trabajo preventivo a ese nivel, ¿no? Para evitar que, sobre todo, trabajar en esto que es la concienciación, ¿no? Y en el uso responsable de las herramientas, ¿no? Yo creo que el trabajo con la primaria es fundamental a nivel preventivo. A nivel preventivo. Después, es muy importante también implicar a los padres en el proceso educativo de los chicos en las escuelas. Con formación en las reuniones de padres, dijéramos, explicarles y hacerles partícipes del proyecto educativo que pueda tener la escuela respecto a este ámbito, ¿no? Yo he tenido experiencias de charlas con los padres en relación al uso de las tecnologías y es interesante escuchar la visión que hacen y que hay un espacio de reflexión como de las familias en torno a este problema y hacerles partícipes de la vida de la escuela en ese sentido. Y después, que aquí en Barcelona, bueno, aquí en Barcelona, en Cataluña, por ejemplo, el Departamento de Enseñanza tiene establecido, por ejemplo, un protocolo de enero de 2013 para cómo regular la propia institución escolar el uso de conductas de acoso y de ciberacoso dentro del ámbito escolar. Pero a veces pasa que no se da en el ámbito escolar, se da en el ámbito del hogar, ¿no? Y eso lo hace más difícil poder detectar, ¿no? Pero yo creo que serían estos pilares fundamentales, ¿no? Y trabajar con los chicos, la responsabilidad y la concienciación, ¿no? ¿Están preparados nuestros docentes para abordar los temas de ciberacoso en las aulas y en instituciones educativas? ¿Están preparados los docentes? Yo creo que nos falta. Falta información y falta capacitación, ¿no? Porque sabe más y siempre será así. El alumno sabe más que el profesor en ese sentido, ¿no? Van por delante. Muchas veces un profesor pide a un alumno que le resuelva un problema que tiene una aplicación de su celular, ¿no? Y el alumno sabe como profesor en ese sentido, ¿no? Pero claro, el profesor es el que tiene la autoridad y el que sabe, digamos, tiene la capacidad para educarle en esa responsabilidad, ¿no? Y yo creo que esto es lo que... y en la moral, en el uso y las consecuencias del mal uso, ¿no? Y esto sí que yo creo que nos compete a los adultos, ¿no? Sobre todo la escuela tiene que trabajar duro en ese sentido, ¿no? Yo creo que es un espacio fundamental, la familia y la escuela, ¿no? ¿Y no se da caso de ciberacoso fuera del propio... de propia Barcelona o España, utilizando redes sociales, por ejemplo, como Facebook, que es internacional? ¿No se ha dado caso que tú encuentras ese ciberacoso ubicado, el agresor, fuera del propio país? Yo, fuera del propio país, no. Fuera del propio país, no. Sí que, por ejemplo, en el estudio que hice hace dos años, de chicos, dijéramos, dentro de España, dijéramos, ¿no? Que habían contactado a lo mejor de Cataluña el victimario, el autor, con alguna menor que vivía, recuerdo, en Extremadura, bueno, que está en el otro... en el extremo puesto de la península, ¿no? A través de... a través de una red social, ¿no? Y empezó a intimitarla y a chantajearla a nivel sexual, ¿no? Una chica bastante... bastante... de menos edad, ¿no? Pero lo habitual, lo habitual, por lo menos, en los datos que tengo, y ahora estoy haciendo otro estudio, que va dirigido más a la víctima, ¿de qué perfiles tienen? Me encuentro de que generalmente en más de un 90% son chicos que viven en un entorno cercano. Compañeros de escuela, relaciones afectivas entre parejas, o bien, dijéramos, vecinos, dijéramos, de un mismo entorno legendario, ¿no? Es lo habitual. De otros países ya llegará el momento, yo creo, porque esto es vertiginoso como va cambiando, ¿no? Pero de momento no. Pero sí, Facebook es la red social, dijéramos, que está más... dijéramos, que expone más a los chicos a la desprotección de la vulnerabilidad, ¿no? Con muchas dificultades para poderlo resolver, porque, claro, tú entres en una red española y hay más facilidades para poder, dijéramos, responder ante una situación de acoso. María José, siendo este un fenómeno global, de alguna manera, ¿hay algún espacio donde los profesionales de distintos países se encuentren para reflexionar al respecto, o todavía es un espacio por construir? Sí, perdón, si es un espacio por construir... Sí, es un espacio donde se debata, se reflexione sobre la problemática del superacoso. ¿Existe una instancia, una conferencia regional, mundial, una red internacional para discutir ese problema, o es una tarea pendiente, algo que hay que hacer? Yo creo que deberíamos estar muy sensibles a ello. Yo conozco organizaciones, claro, conozco más las de España, dijéramos, he participado en algunas charlas, en Madrid, por ejemplo, y en la red de profesionales que están trabajando en el tema, ¿no? De Europa también. A nivel internacional, pues, ahora en esos momentos, no conozco, ¿no? Pero sí que, dijéramos, en el ámbito donde yo me muevo de justicia juvenil, hay una organización internacional que a veces, pues, se generan debates sobre este tema, ¿no? Y, por ejemplo, Save for Children, que es una organización internacional, está ahora, hay bastante información, han publicado recientemente una guía sobre la intervención en el acoso, es decir, una cosa muy interesante, que además se está trabajando de cara ahora en noviembre que se celebra el Universal de la Convención de los Derechos Humanos, ¿no? María José, para ir culminando este contacto internacional, nos gustaría que le dijeras un mensaje a los maestros, a las maestras, a los profesores y profesoras venezolanos y venezolanas, que en sus aulas, con sus comunidades, con sus estudiantes, están discutiendo el tema de la calidad educativa como una oportunidad para avanzar en la transformación de nuestro sistema educativo. ¿Cuál es tu mensaje para ello, María José? Pues, yo creo que hay que hacer el trabajo con mucho amor, con mucho entusiasmo, para transmitir a los alumnos esas ganas de aprender de ese buen clima y de hacer partícipe a toda la clase sin que haya exclusión, ¿no? Estar muy atento al alumno que se pueda quedar atrás, excluido por las dificultades en seguir una clase o bien porque los otros no lo pueden aceptar para alguna... Uno de los indicadores, no lo he comentado antes, es el rendimiento escolar, ¿no? Si algún chico está contento en el aula y responde, tiene ganas de aprender y tiene ganas de compartir eso con sus compañeros, ¿no? Y después, bueno, pensando en la charla de hoy, hay una frase de un pensador alemán que es Peter Hanke, que tengo aquí la referencia, que me gusta mucho esta frase y es muy sugerente porque quita la confección, que es Vivo de aquello que los otros no saben de mí. La intimidad es algo que es muy valuosa y hemos de compartir información en Internet, es una ventana abierta al mundo y nos da muchísimas oportunidades, como ahora nos está dando y estoy contenta de esta charla con usted, pero a la vez, hemos de ser conscientes de que también nos protege mucho, ¿no? Y hemos de sabernos proteger de la misma manera que cerramos nuestra casa, la puerta de nuestra casa con llave por las noches para que no entre ningún desconocido, ¿no? Pues hay que educar en ese sentido de que hemos de preservarnos, hay una parte de nosotros que forma parte de nuestra intimidad y que lo hemos de guardar para aquellas personas que realmente, bueno, queramos y así sea, ¿no? Comenzamos hoy desde Barcelona, España, con María José Bartrina, pedagoga y psicóloga, quien trabajó con nosotros el tema de las conductas de ciberacoso en niños y adolescentes. Gracias, María José, por este contacto internacional, por habernos comunicado tu experiencia sobre este importante tema. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias. Gracias.